Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Que nuestra pata ha cambiado, que esté todos bien sabido Bueno y que no haya notado los abusos cometidos Y no tiene para no, lo que ha hecho este gobierno Tanto perdido en infierno nuestra querida nación Gracias le queremos dar, señor comiendo Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Gracias le queremos dar, señor comiendo Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Hoy nuestra mis de cocina se encuentra desamparada No hay azúcar, no hay harina, papa, maíz Ya no hay nada y botaron la pelota al permitir la inflación Y hoy nuestra nación ya no hay nada y hoy nuestra nación Y hoy nuestra nación ya no hay ni papacholas Gracias le queremos dar, señor comiendo Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Gracias le queremos dar, señor comiendo Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos El alto costo de la vida se encuentra tan elevado Que solo los potentados pueden comprar la comida Y con lo que gana Juan en un día de trabajo No alcanza ni para el pan Que buena vaina, carajo Gracias le queremos dar, señor gobierno Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Gracias le queremos dar, señor gobierno Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Para no parar la cuenta le digo con sensatez Que hoy nuestra patria es democracia al revés Con el final de esta encuesta no podemos concebir Nos vayan a prohibir todos los gastos, protestas, señores Gracias le queremos dar, señor gobierno Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos Gracias le queremos dar, señor gobierno Por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos